...obedeciendo, obedeciendo el mandato del pueblo. Bueno, fíjense ustedes, aquí tenemos el primero. ¿Tú eres de las 23? Sí. ¿Y dos a las otras 22? ¿Se quedaron allá en esta alegría y esta emoción? ¿Dónde se quedaron? Allá en Jesús Enrique Lozada. ¡Ah! ¿Quién llega? ¡Molleja, prima! ¿Y tú te llevas acá hoy? Con mucho gusto. Si tú eres lo que tú vas a dejar. Corazón, no. No. ¿Quién llega? No maniño. Bueno, los cinco choferes nos están esperando ahorita ahí donde se está. ¿Están aquí ya? Sí, señor presidente. Ok. ¿Y tú te llamas? Ignora Díaz. Ignora Díaz, vocera del órgano financiero del Consejo Comunal. Socialismo siglo XXI. Está la meneta. Y soy vocera del Consejo Federal de Gobierno del municipio de Suenrique Lozada. Ah, ¿y todo eso existe allá? Claro que sí. Gracias a la revolución, presidente. Y gracias al pueblo, gracias a... No, gracias al poder popular. Pero si no hubieran obtenido un presidente como usted, esto nunca hubiera avanzado. Gracias a Dios abrimos los ojos, pero cuando usted llegó... Si no tuvieran un pueblo como usted, yo no valdría nada. Gracias. 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 Gracias.